El director Joaquín Goristrel y un equipo de 100 personas recorrieron cámara en mano y sin detenerse ni un segundo los 400 metros que separan la estación de metro de lavapiés de la sala mirador. Una historia de algo menos de hora y media en un único plano, plano secuencia. Una historia sin pausa, diálogos e historias que se entrecruzan y el vértigo de saber que en hablar se la juegan a un solo plano. Melania Olivares, por ejemplo, que es la última actriz o la penúltima, que está en una escena en una barra del bar esperando a que llegara todo el cortejo de medio kilómetro hasta llegar a ella, me decía, estoy acojonada porque si después de 70 minutos voy yo y hago... y me cargo la película, ya me dirás. La cinta estaba acabada en solo tres días. Cuatro veces se grabó de un tirón. Solo una sería la versión definitiva. Dime qué tengo, ¿eh? ¿Qué tengo para que nadie me quiera? ¿Qué tengo? Como cine teatralizado. Hablar se trata de decirlo todo en 80 minutos. ¿Quieres hablar?